Hace tres semanas atrás vi yo que escondieron una moto, llamé a la quinta, o sea al 9-11, llamé tres veces, después vinieron preocupados, pero ya era tarde. El jueves, la semana pasada, también encontré una moto, llamé y lo mismo. El domingo a la madrugada, también era un Iberes, y vinieron la policía, llamé tres veces al 9-11, y no hicieron nada. Yo quisiera saber... Pero vos llamás y se demoran en venir, ¿qué pasa? Sí, uno es ese, y otro es que acá es un aguantadero, y fui para que el presidente del barrio no lo conozco, para ver si me pueden dar una mano y me pueden limpiar esto, porque esto es un aguantadero. Vos decís que, ¿de dónde las sacan a las motos? A ver. Y sacaron de acá dos, y las de otra Iberes sacaron de acá, de otra de acá. O sea, parece que las roban a la noche, las dejan ahí, y después al otro día las vienen a buscar. Exactamente, exactamente. Me decías una Iberes, el otro día sacaron una Krypton, o sea, ¿tienes...? Sí, yo creo que voy a poner acá un cárter, vendo motos, y creo que me voy a hacer mejor que el trabajo que tengo. No, pero no, no, no estaría bueno, ¿no? Porque sería ilegal. No tenés respuesta de la policía, del centro vecinal, la municipalidad tampoco, es cuestión de venir a pedir máquinas para desmalezar un poco, no solamente por el problema de las alimañas, sino por el tema de la seguridad, ¿no? Exactamente, más por el tema de la inseguridad, bueno, yo tengo un vecino acá que le robaron un montón de veces, y no quiero que me pase a mí, si aquí y acá nos estamos cuidando entre nosotros, ¿me entendés? Pero bueno, la policía viene, pero tarde, porque dicen que le informan tarde, el presidente del barrio no se preocupa por limpiar, hace como 20 días atrás empezó una máquina, le tuvimos que pagar para que pasara la máquina por acá, para que desmonte un poco, pero es la única forma, si no, 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 no hay quien te diga, bueno, te vamos a dar una mano, te vamos a limpiar un poco, nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!